Y ahí te va mi amor Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brilla, si brillas tan lindo Que brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo la luna, la luna llena Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, brilla, si brillas tan lindo Que brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo la luna, de luna llena Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nos dio Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.